Hola, guitarrista. Hoy te voy a explicar una mínima lección de teoría musical, las quintas, o lo que en inglés se denominan los power chords. Son importantes porque se utilizan muchísimo en el mundillo del rock y son muy sencillos. De hecho, es esta figura de aquí. Y vamos a ver de dónde sale. Tenemos que desde la sexta cuerda, o cuerda de mi, podemos construir cualquier acorde utilizando la figura de mi. Para construir otro acorde que no sea el propio de mi en la sexta cuerda, necesito poner cejilla. Por ejemplo, voy a construir el sol. El sol es el traste tres de la sexta cuerda, con lo cual aquí está su tónica. Su quinta es el traste cinco de la quinta cuerda, su octava es el traste cinco de la cuarta cuerda, su tercera es el traste cuatro de la tercera cuerda, su quinta de nuevo es el traste tres de la segunda cuerda y su octava de nuevo es el traste tres de la primera cuerda. Con este ejemplo, podemos observar que un acorde principal son tres notas importantes o fundamentales. La tónica o primera, su tercera y su quinta. Ten en cuenta que la octava es la misma nota que la primera o tónica. Pues una quinta o power chord es simplificar el acorde al máximo con solo su tónica y su quinta, nada más. Es decir, quitamos la tercera y la octava y nos quedamos con la tónica y la quinta. En muchos casos se suele añadir la octava, pero si quieres para darle más fuerza al acorde. Esta es la figura ultra empleada en multitud de canciones y muy, muy fácil de recordar. Si quiero construir un power chord en la quinta cuerda, pues lo construimos utilizando la figura del A. Y es lo mismo que en la sexta cuerda. Busco la nota acorde que quiero construir, por ejemplo, un RE, en este caso es el traste cinco de la quinta cuerda, y construyo su quinta, en este caso traste siete de la cuarta cuerda. Si quiero que este acorde tenga más fuerza, pues lo de siempre, añado su octava, en este caso el traste siete de la tercera cuerda. Vamos a ver un ejemplo práctico de acordes de quintas con el tema de Arcade Fire de Ready to Start, que hace algo así como un, dos, tres. Esta figura o este riff lo hace durante las estrofas. Y como habrás podido comprobar, el acorde siempre es igual, la misma figura, la figura de quinta o power chord. Empezamos poniendo un RE, quinta cuerda, traste cinco RE, su quinta, y para darle más fuerza, más power, su octava. Y el ritmo siempre es un golpe, una nota por golpe. O sea, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, pa, 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 pa. Bien, pues en el RE lo haces ocho veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Luego subo a LA, traste cinco, sexta cuerda. Ahí he bajado un traste, un semitono al traste cuatro, con lo que hace seis golpes en el LA, dos golpes aquí, en el traste cuatro, porque es como un acorde de paso. Y te vas a este, al fa, traste dos. Lo mismo, seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vuelvo al de paso, dos. Y ahora aquí, al si, traste siete. Lo mismo, seis golpes, y para acabar, dos en el traste cinco. Y ya está. Y vuelto a empezar en el RE. Es decir, todo junto, despacito. Un, dos, tres, y... Muy sencillo. El resultado a tempo normal. Un, dos, tres, y... Perdón. Un, dos, tres, y... Y ahora pasamos a los estribillos. Es más fácil todavía, porque hace algo así como... Un, dos, tres, y... Misma técnica siempre, misma figura siempre, el power chord. Y nada, empezamos en el RE, traste cinco de la quinta cuerda. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y de ahí al MI. Ponemos aquí una mini cejilla. Traste dos. MI universal. Cero, dos, dos. Y ocho golpes siempre. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 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 Y acabo aquí. En el FA sostenido. Traste dos. Bueno, pues eso es todo, espero que hayáis aprendido mucho con los power chords, que se utilizan muchísimo, y nada, a sacarle partido y a sacarle mucho provecho. Hasta luego, chao.